¡Ay, qué paseíto me acabo de dar de buena mañana, chicos! Pero bueno, ya es hora de volver a casita y vamos a descansar. No, chicos, no, no, otra vez de nuevo. O a lo mejor ha sido Masi, a lo mejor Masi me ha cambiado la casa porque está cambiando todas las casas de color y quiere que todas sean como las suyas, pero me parece un poco raro. La de Pancris sigue igual y... porque hay un autobús aquí en la puerta de mi casa. Un segundo, que lo mire. ¡Seline! No, 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 no me diga... no, 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 no. A ver el felpudo, a ver el felpudo, un segundo el felpudo, dime que no pone casa. ¡No, chicos, pone casa de Seline! ¡Casa de Seline! O sea, lo estoy leyendo bien, ¿no? Esto me ha cambiado la casa, me ha cambiado la casa, me ha robado la casa, chicos. ¡Madre mía, que me ha robado la casa, por favor! Ahora mismo todo el mundo tiene que reventar el botón de like, tiene que suscribirse al canal, comentar la palabra Seline para ver todo lo que me ha cambiado Seline de la casa porque parece ser que un gartenopamba me ha robado la casa, chicos. Por favor, necesito vuestros likes para ver lo que hay dentro. ¡Vamos, chicos, todo el mundo a reventar el botón de likes! Bueno, yo creo que ya, ¿eh, chicos? Vamos para adentro a mirar todo lo que me ha cambiado. Pero es que habéis visto primero el autobús este. No me digas que es el coche de Seline porque se ha dejado las puertas abiertas y está esto... A ver, un segundo, ¿me puedo meter dentro del autobús? A ver, ¿y me puedo sentar en los sitios y todo? Pero esto, qué maravilla es esto. ¡Uy, uy, uy! Y atravesa el techo. No sé qué está pasando, es un autobús mágico. Claro, porque si esto lo conduce Slow Seline, madre mía, esto tiene que caber ahí muy justito. Pero bueno, vamos a ir para adentro a ver si puedo entrar a la casita. A ver, un segundo. ¡Eh! La cerradura no la ha cambiado. Esta vez el caracol no ha cambiado la cerradura. Vale, pues vamos a ver todo lo que me ha cambiado, chicos. De momento veo todos los muebles de color amarillo, como estáis viendo. Eh, yo ahí tenía un reloj antes. Ahora es un reloj como de cuco. No lo sé, pero mira, de aquí me ha cambiado todos los muebles. Son amarillos. Vale, muy bien. Tenemos aquí en el salón, me ha cambiado también la mesa. Me ha cambiado todo esto. Perfecto. Y arriba, a ver el... No, 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 chicos. Mira de eso. Mi cara es que ya me río por no llorar, chicos. Me ha cambiado la cara del póster de UCAM. Y se ha puesto la suya. ¿Pero qué es esto, chaval? Madre mía, esto es muy extraño. Vale, el póster... Vale, el póster de UCAM Tokyo me lo ha dejado ahí bien. Tengo aquí el portátil, ok. Que me lo ha cambiado también. Me ha cambiado absolutamente todo. Tenemos ahí un... Alguien dibujando a Slowseline. ¡Ostras! El cartel, chicos. El cartel de Se Busca. Todos los cartelos Batman se ponen el cartel. Yo creo que porque nos guardan algún tipo de rencor o algo. Aquí tenemos el... Esta imagen que no sé muy bien qué es. Y un segundo. Mi habitación. Mi habitación, chicos. ¿Estaba la puerta abierta o la había abierto yo? Ya ni lo sé, pero... Vale, me ha cambiado esto de aquí. Y yo creo que ya está. Yo creo que ya no me ha cambiado nada más, ¿no? Yo creo que ya está absolutamente todo. Lo que yo no sé es cuándo va a volver Slowseline, la verdad. Tengo bastante... Bastante miedo. Vamos a seguir mirando por aquí a ver si hubiera cambiado algo más. Pero creo que no ha cambiado nada más, chicos. Bueno, vamos a ir al salón. A ver si podemos ver algo más por aquí. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! Chicos, está en la puerta, creo. ¡Ah! ¡Está en la puerta! Madre mía, me voy a meter en la habitación. Me voy a meter en la habitación y me voy a esconder aquí detrás de la cama. Dios mío, chicos. ¿Qué voy a hacer? Que acaba de entrar Slowseline. ¿Lo habéis visto? Es gigante, es gigante. No sé cómo puede caber. Ah, claro, es un caracol. A lo mejor por eso puede... Como es un caracolcito, pues puede... Una babosa se puede ir como... Creo que acaba de entrar. ¡Hola, Slowseline! ¿Qué tal estás, amigo? ¿Todo bien? Hola. Es verdad que hablaba muy lento. Slowseline, oye, que había... Yo soy el... No habías visto el post... ¿Y por qué? Ah, es verdad que habla muy lento, chicos. Estás en mi casa. En tu casa, ¿no? Sí. No, es que mira, me he equivocado. Pero oye, ¿qué te iba a decir? ¿Me dejas vivir en tu casa? Podemos ser compañeros de casa y de piso y eso. ¿Quieres que...? ¡Compañeros de piso! Vaya cara tiene, chicos. Tiene una cara muy... Como mi sonrisa. Nos parecemos... Sí, ahora es que lo dicen... Rubio... Sí, sí, es verdad. Nos parecemos. Mira, tenemos la misma sonrisa. Mira, tenemos... ¿Sí? Hermanos... No, hermanos, eso, hermanos, hermanos, eso. ¿Me dejas vivir entonces en tu... Parece ser que sí, chicos. Me está dejando vivir en casa. Vale, vale. Eh, perfecto. Pues nada, tú haz lo que quieras que yo voy a seguir aquí como... Como si nada, ¿eh? Me... Me dejas... Compañeros... Es enorme, chicos. Es muy gigante. Bueno... ¿Qué? ¿Qué quieres darme, Slowselín? Eh, ¿qué? Oye, que te está cargando los muebles. No, no, pero no te cargas... Oye, Slowselín. Bueno, eh... Nada, tú haz lo... ¡Ah, me has dejado una camita! ¡Ay, qué bonito! Que me has dejado una camita. Oye, pues no eres tan malo como yo pensaba, ¿eh? Vale, vale. Pues nada, Slowselín. Déjame aquí que me voy a echar una siesta... Mira, me ha puesto la alfombrita y todo. ¡Ay, qué bonito! No me asfixies con tu baba, ¿vale? Ostras, ha puesto aquí las alfombras, aquí las dos. Están muy bonitas, ¿eh, Slowselín? Bueno, voy a ir a la cocina a ver si puedo tomar algo. Que tengo un poco de hambre. Vale, vale. Bueno, chicos, pues no parece tan malo, ¿no? No, y además no lo he visto que... Normalmente Slowselín deja como... No sé, no sé. Bueno, en fin, voy a mirar qué tengo por aquí. ¡Ah, mira! En la nevera. Por lo menos me ha dejado aquí hamburguesitas. Tengo plátano. Vale, pues voy a comer... Oye, estoy escuchando ruidos por arriba. ¿Qué está haciendo Slowselín? Voy a subir otra vez a ver lo que está haciendo. Porque, a ver, una cosa es que me deje vivir en su casa y otra cosa es que... ¡Ay, qué asco! Que está dejándolo todo lleno de baba. ¡Dios! Madre mía, ¿cómo puedo no pisar esto? Madre mía, ¡ay! ¡Dios, qué asco, chicos! Eh, no, mira, tengo aquí... Mira, efectivamente, tengo aquí mi espada, chicos. Creo que me voy a enfrentar. Tengo la espada suprema afilado 10 que me vendió un aldeano. Voy a acabar con Slowselín, chicos. Voy a acabar con él. Voy a decirle que se tiene que ir de mi casa porque creo que está dejándolo todo lleno de babas, efectivamente. Eh, Slowselín. Madre mía, chicos. Lo veo aquí atravesando. Eh, ¿qué estás comiendo? Oye, te tienes que ir de la casa, ¿eh? Lo siento mucho, pero te tienes que ir de la casa. Te tienes que ir de la casa. ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí, maldito! Ostras, chicos, creo que no le hago absolutamente nada de daño porque es como muy fuerte. Eres blandito, sí. Pero ¿qué? Te tienes que ir de mi casa. ¡Fuera de mi casa! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí, maldito Slowselín! ¡Fuera de aquí! Porque me ha robado la casa y esta casa es mía. ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! A ver, no, no le puedo pegar. ¿Dónde? ¡Eh! ¡Yo! ¡Paya, cuántazo me ha pegado! ¡Déjame, déjame! ¡Fuera de aquí de mi casa! ¡No, compañero! Ya no somos compañeros. Ya no somos hermanos. ¡Fuera! ¡Que me come! ¡Que me come! ¡Me voy! ¡Me voy de aquí! ¡Madre mía, chicos! ¡Déjame, déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Maldito! Oye, oye, que casi me come, chicos. Se está dejando todo lleno de baba. ¡Fuera de aquí, maldito! ¡Fuera de aquí, maldito! ¡Fuera de la ciudad! ¡Fuera de mi casa! ¡Ay, que me come, chicos! ¡Que me va a meter un bocado! ¡Que me está intentando pegándolo! ¡Ah! ¡Que me come! ¡Fuera de aquí! ¡Vete! ¡Vete de la ciudad, Slouselín! ¡Que esta es mi casa! ¡Fuera! 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 ¿Cómo que me perdona? ¿Pero cómo que me...? ¿Y dónde se va? ¿Se va a pillar el autobús? Oye, esto no puede ser, chicos. ¡No, no, no! ¡Que está pillando el autobús! ¡Oye, pero ¿y a dónde...? ¡No, no, no! ¡Tengo que llamar a Pankri! ¡Tengo que llamar a Pankri! ¡Adiós! ¡No, ¿cómo que adiós? ¡Pankri, sal! ¡Pankri, amigo! ¡Se está yendo! ¡Voy, voy! ¿Qué pasa? ¿Quién viene? ¡Pankri, sal! ¡Pero mira! ¡Mira! ¡Amigo, amigo! ¡Y pimienta! ¡No, salí pimienta no, amigo! ¡Mira, por ahí se está yendo Slouselín en su autobús! ¿Lo has visto? ¡Mira, tiene que...! ¿Lo está viendo? ¡Ah, sí! ¡Mira, mira! ¡Un burro volando, mago! ¡Que no, amigo! ¡Que no, que no! ¡Que está...! Ya no está. Se ha desaparecido. Por cierto, ¿sabes que estaba viendo un documental de los caracoles? ¿Sabías que los caracoles se suelen hacer amigos de las víctimas para luego al final acabar comiéndoselos? ¿Cómo? ¡Muy bueno, tío! Espera un segundo, Pankri. Yo me acabo de hacer amigo de Slouselín y me ha dicho que me perdona. ¿Tú crees que se ha hecho mi amigo porque luego me va a comer? ¡Ay, madre mía! ¿Eh? ¿Pero qué dice de Slouselín? ¿Pero qué hablas, tío? ¿Qué te pasa, loco? ¡Mira, mira, Pankri! Ven, acompáñame. ¡Mira mi casa! ¡Mira mi casa, amigo! ¡Y mira, aquí baja en el suelo! ¡Mira, mira, mira! ¿Ves? Ah, que eres fan de Slouselín. Ah, eres fan de Slouselín, no, tío. ¿Cómo que soy fan de Slouselín? ¡Qué guapo! Pankri, que no soy fan de Slouselín. Mira, aquí, ¿qué ponéis? Casa de Slouselín, ¿ves? Claro, Slouselín es la que era su exnovia. Eh, no, te refieres, te refieres a... No, amigo, no, mira, ven, pasa, pasa para adentro. Mira, que me ha cambiado la casa entera. Mira, mira, pasa, pasa, amigo. Se ha ido, se ha ido ahora mismo Slouselín. Se ha pillado el autobús, su coche y se ha pirado. Pero mira... Es un caracol que se pilla un autobús, esto que es un chiste. No, amigo, no. Es que este hombre es... Vamos, vamos. No, amigo, que no es ningún chiste. Además, mira, mira el póster ese. Me ha cambiado la cara y todo. Se ha puesto él ahí, amigo. Mira, ¿ves? ¿Has visto? Oye, me gusta, me gusta... Eres como el de Star Wars, tío. ¿Sabes? Un cazarrecompensa ese que tiene la cara así. Vale, creo que sé quién estás hablando, amigo. Madre del amor hermoso. No, amigo, no, que no, que esto no lo he hecho yo, que esto lo ha hecho él. Mira, me ha puesto aquí una cama. Al principio me ha dicho, sí, soy tu amigo, no sé qué, hermanos. Y me ha dejado esta cama porque en mi habitación, amigo, mira lo que me ha puesto. Me ha cambiado también absolutamente todo. Mira, aquí está todo lleno de baba y mira. Mira aquí el póster que tenía yo aquí con mi amiga, ¿eh? Con mi amiga Marta. Pues mira, ahora ya no está. Y me ha puesto ahí a él mismo en el juego. Madre mía, qué miedo, amigo. Me da muchísimo miedo. ¿Me crees, amigo? ¿Me crees? Bueno, Mago, pues la verdad es que no. Así que yo me voy. Está muy bien, muy bien ambientado tu casa como siempre, Mago. Yo no sé por qué me enseñé. Estas cosas, pero bueno, ya me voy, ¿vale? Pero, amigo, te prometo que sí, que estaba aquí. Por favor, créeme. La última vez, bueno, la última vez ya no me acuerdo. Si me creíste, no me creíste. Y luego acabo contigo. Así que no, bueno. Nada, amigo. ¿Estás seguro de que no me crees, no? Bueno, yo te he avisado. Luego, si por lo que sea viene con el autobús y lo veis y te mata, pues nada. Yo te he avisado, ¿eh? Que no, Mago. ¡Eh, eh, eh! Por ti no toma, un regalo. Te me calmas, ¿eh? Te me calmas. Bueno, voy a seguir viendo el documental. Vale, amigo, pues nada, vete a ver el documental. Vas a flipar en colores cuando veas a Slow Selling, amigo. Amigo, creo que está viniendo por ahí. Está viniendo, ¿eh? Y dice, bueno, me voy. Hasta luego, Mago. ¡Chao, amigo! Amigo, que está ahí. Bueno, hasta luego, Pankri. ¡Adiós, bro! ¡Bro! 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 Estoy viendo. Creo que estoy viendo. Mira eso. Otra, pues sí que va a ser, ¿verdad? Amigo, míralo. Estoy intentando, estoy intentando sacar el... ¿Lo has visto? Ahora sí que me crees, ¿no? ¡Míralo! ¡Está ahí! ¡A ver! ¡Está derrapando la rueda! ¡Está quemando rueda, amigo! ¡Está quemando rueda! ¡Tengo una idea, Mago! ¡I need me to know what you know! ¡I need me to know what you know! ¡Míralo, míralo! Creo que se ha quedado ahí atrapado, amigo. ¡Amigo! Es el momento. ¿Cómo que es el momento? ¿Qué vas a hacer, amigo? Yo te he avisado que estaba aquí en los selen... ¡Se ha averiado! ¿Qué haces? ¿Qué haces, amigo? ¿Cómo? ¿Quieres que le ponga un dios? ¡Oye, pues es bueno, eh! ¡Está atrapado, está atrapado! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bueno, buenísimo, buenísimo, amigo! ¡Vamos a llenar todo esto de dinamita, amigo! ¡Perfecto, perfecto! Voy a llenarlo todo, eh! Vale, lo pongo por aquí... ¡Venga, venga, rodea, rodea, rodea! ¡Rodea, rodea! ¡Rodea, rodea! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, que es muy peligroso, amigo! ¡Que es muy peligroso la dinamita! ¡Eh, que se está yendo! ¡Cuidado, mira, cuidado, cuidado! ¡Yo! ¡Uy! Amigo, pero... Creo que no se... Anda, que se ha ido. ¿Qué? Cuando se ha ido, no lo he visto. Oye, pero que se ha pirado, que es inteligente el caracol. ¡Vale, pate! ¡Es el momento! ¿Cómo? ¿Qué vas a hacer, amigo? Pero el coche ese, yo creo que no lo puedes... ¿Vais a intentar montarte en el coche? ¡Amigo, che, desgraciado! No funciona. Nos ha dicho desgraciado. Más, eh, Pankri, creo que eso no va a funcionar, eh. Creo que eso... No va a funcionar. ¡Oh, va! Eso no... Eso está un poco... ¡Yo! ¡Cuidado, amigo, cuidado! ¡Cuidado, amigo, que está el caracol detrás de ti! ¡Oh, no! ¡Me come, me come! ¡No sé si te va a comer, amigo! ¡Cuidado, cuidado! ¡No! ¡Se lo ha comido! ¡Chicos, se ha desaparecido delante de mí! ¡Se lo ha comido! Oye, Slouselín, eh... Esto... ¿Qué te iba a decir? Estaba rico, Pankri. ¿Te has quedado...? ¿No te has quedado con hambre, no? Ya está... Está todo bien, ¿verdad? Amigo... Lo mejor... Para... El final... No, 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 para el final no. Lo mejor para el final no. Déjame, maldito. No, no, que me está comiendo, chicos. ¡Que me come! ¡No, que me come! ¡No!